Música 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 Sí, la verdad que es un poco de... Me contenta de poder representar una mujer tan importante como la cosa que se va a afectar a la mujer especial Que tiene, bueno, mucho de tu historia, ya van 5 años y más el año que viene va a ser emocional La verdad que es un poco de gente, bueno, voy a dar lo que por de bien para poder representarla de la mejor manera Y como realmente sugerencia es tan importante Contame un poco de tu historia, cuantos años tenés, la estudiando Tengo 19 años y sí, estoy estudiando licenciaturas por audiología, ya estoy en segundo año Bueno, para aquellos... Música 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 La verdad que sí, la verdad que siempre me gustó, bueno, empiezo a terminar mi carrera, ahora me he puesto, pero bueno, estoy entre medio de la carrera, voy haciendo cosas que me gustan, como por ejemplo, el reinado que estaba, había dejado por un tiempo, fue reina de mi pueblo, y bueno, y la verdad que volví, porque bueno, siempre vuelvo a las cosas que él hace merezca, ahora, creo que nos vamos a hacer una de Baleares, una de Baleares, y está hermosa, ella seguro, sí, la misma impartía de Ángel de Baleares, bueno, que tengamos que disfrutar de hoy, ¿qué ha pasado de hoy? Bueno, muy contenta de poder representar y bueno, ya, 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 Gracias por ver el video.